¿Qué es la señal digital terrestre 14.3? 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 ¿Qué son los otros dos proyectos que estás manejando en Epifanía? Un poquito para ampliar un poquito lo que dijiste, Juan José, es que también estamos entrando en diferentes sectores, ¿no? Al sector agroindustrial, por ejemplo, estamos comenzando a llevar, ya tenemos el primer vehículo que sale justamente mañana hacia Chiclayo, al proyecto Terra, que son vehículos para transporte personal primero, después estamos llevando vehículos también para dentro del proyecto Terra, que es un proyecto agroindustrial, el más grande que tiene el Perú en este momento para la exportación de la pitajaya, estamos llevando unidades con plataformas para la cosecha, porque también están pensando ellos en ser ecoamigables, digamos, con la producción, ¿no? Y con la industrialización de los productos orgánicos que exportan, ¿no? También estamos entrando al sector inmobiliario, por ejemplo, estamos llevando un bus a Piura para ser nuestro primer piloto en un gran condominio, que es el condominio del Country Club Miraflores en Piura, que alberga más de 10.000 familias, y estamos haciéndole su sistema interno de movilidad con estos buses que tenemos puestos en Punta Hermosa, en Totoritas, en Santa María, ¿no? Entonces estamos creciendo en diferentes sistemas y estamos, digamos, adaptando estos beneficios y estas comunidades que tiene el ecobús para crear, digamos, pequeñas miniciudades dentro de los grandes condominios, ¿no? Estamos trayendo buses, por ejemplo, bomberiles, full equipados, completamente eléctricos, con su bomba, con su tanque de agua, con sus uniformes, sus hachas y carros también de primeros auxilios y de patrullaje, para dentro de los condominios crear este minisistema, digamos, interno, que tenga que ver con el bienestar ya 360 grados. Eso es un poco hacia donde se está ampliando, imagínate, todo lo que es el ecobús, cada sistema, cada mes que pasa. Estamos comenzando a ser un piloto la próxima semana, que nos están apoyando empresas, por ejemplo, que están viendo que el proyecto en realidad tiene un fondo social bastante grande, el de ecobús, y estamos comenzando a ponerle GPS a las unidades para que la gente pueda ver en qué lugar más cercano está su ecobús, para que encima no tenga que estar parado tanto tiempo bajo el sol, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas estamos implementando en nuestro sistema, y aparte, bueno, están las plantas de tratamiento de residuos sólidos, que también este año pensamos comenzar a poner mínimo cuatro en el Perú, para terminar con el problema de la basura también, y está la limpieza de las playas arenadas de todo nuestro litoral, que eso lo vamos a empezar en julio, agosto de este año. Estamos también invirtiendo en eso para terminar también con el problema, básicamente, del plástico y de la contaminación en el mar, que en el mar empieza todo, ¿no? Hasta el aire que respiramos empieza en el mar, ¿no? Con las aguas que se evaporan y van hacia arriba y llegan hasta la selva, digamos, hasta la Amazonía, y de ahí regresan, ¿no? A través de las superficies aéreas, regresan de nuevo a la costa, y si está contaminado el mar, vamos a contaminar todo el planeta, ni siquiera el Perú. Entonces, hacia eso estamos trabajando, y como tú bien dices, lo que a mí más me enorgullece es que se puede hacer empresa generando bienestar, una empresa sostenible, digamos, con sus propios ingresos, ingresos, que se gane plata, porque estamos invirtiendo plata, pero haciendo bienestar, dando bienestar a la gente, se puede hacer, y en esa tendencia estamos sumándonos todos nuestros esfuerzos con el apoyo ahora que viene también de los países del primer mundo, ¿no? Claro que sí, es una buena noticia y es un caso de éxito. Esta empresa Epifanía Transport, que lidera Sergio Adeliani, actor, empresario, artista, de larga data en el Perú, muy conocido, muy popular por su exposición televisiva, ¿no? Pero que sin embargo también emprende con este innovador modelo de negocio que impacta primero en el sector turístico, con el tema de los ecobuses en las playas, que está muy bueno y que cada vez más va creciendo, ahora ingresando al sector agroindustrial, que también es una novedad y que también es muy interesante cómo ver cómo ingresa, cómo se diversifica este negocio de los ecobuses hacia otros sectores, ¿no? En ese sentido, el sector agroindustrial, vehículos para que puedan transportar no solo a los empleados, sino también a los productos que se vayan a trabajar. Y ahora el mundo inmobiliario, también cada vez vemos que hay condominios, hay grandes complejos de vivienda que serían un golazo, ¿no? Contar con servicios, pues, de movilidad ecoamigable, ¿no? Libre de todo, ¿no? Pet Friendly también. Entonces esas cosas van a impactar muy bien y que cada vez más van a permitir bienestar para la gente utilizando servicios que están en sintonía con el medio ambiente. Eso es buenísimo y a tomar en consideración a esta empresa Epifanía Transport que viene creciendo, ¿no? Yo quisiera saber algo, Sergio, mira, eres actor, eres músico, emprendes con las empresas, estás metido 24 horas trabajando, ¿no? ¿Duermes en algún momento? Mira, tengo mis horarios programados para estar también con mi familia, que es lo más importante en mi vida. En realidad yo podría dejar todo. Ahora ya estamos empezando con Chabelos a hacer el circuito, digamos, del año, digamos, los conciertos, ¿no? Así que también me tengo que tomar tiempo para eso porque ese es mi desfogue con mi hermano Giovanni Cixia y parece que volvemos al teatro también. Por supuesto que duermo mis horas, ahora duermo más que nunca. Y justo lo que estabas hablando, por ejemplo, mira, hacia dónde está la amplitud de estos proyectos hermosos que estamos comenzando a trabajar. No sé si tú te acuerdas que yo tenía buscadores de libros, ¿no? Teníamos esta app que la gente iba, buscaba libros para tener lectura gratis en los parques, a nivel, en todo el Perú. Bueno, ahora vamos a implementar una biblioteca dentro de las unidades de los buses y el usuario va a poder sacar libros, digamos, de una manera gratuita, tener lectura. Encima vamos a dar cultura. Eso es importantísimo. De hecho, tus libros van a estar ahí. Tú sabes que yo soy fanático de Barrunto, ese es mi libro de cabecera. Y de todas maneras, pero esos son beneficios sociales que puede hacer la empresa privada también, que si bien no generan un costo, tampoco generan un gasto, pero generan mucho bienestar para la gente. Porque en realidad nuestro objetivo primordial, nuestra misión como empresa, es cambiarle el chip a las autoridades, sobre todo, y a los usuarios también, que sepan que existen en el mundo, y por qué no en el Perú, servicios de calidad óptima que no tienen que ser caros. Uno no tiene que pagar 25 horas para subirse a un bus turístico y pagarlo por una hora, pudiendo pagar un pasaje normal y tiene que ser de la misma calidad o mejor que cualquier otro servicio especializado. Acá estamos acostumbrados a que lo bueno o lo de calidad cueste más, cuando no debería ser así. Si nosotros llegamos a cambiar ese chip, incluso en algún momento vamos a poder cambiarle el chip, incluso hasta la educación del país. Y si cambiamos la educación del país, vamos a poder construir encima todo lo que queramos como sociedad. Entonces, por ahí es donde van nuestras ideas, nuestras misiones, nuestros objetivos. Claro que sí, Sergio, eres un soñador y con mucha ambición en el tema de los proyectos y sobre todo tratar de lograr un mundo mejor, una mejor sociedad. Y cómo va el tema de la resistencia al cambio, porque esto también tiene que ver, los vehículos eléctricos son una novedad. Sin embargo, cada vez más los vemos en las calles, bicicletas, scooters, pero esto ya es totalmente revolucionario e innovador. Vehículos eléctricos, de hecho que hay gente que se resiste por el tema tradicional, pero tenemos que seguir avanzando. El país tiene que modernizarse y parte de esa modernización es también entrar en una era ecoamigable. Y los vehículos eléctricos son el futuro, y son el futuro inmediato. Eso es importante. El mercado peruano ha tenido, los ecubuses han impactado muy bien en el mercado peruano. ¿Y cuáles son tus planes de crecimiento para este año? ¿No estás diversificando esta empresa? Sin embargo, siguen abriéndose más proyectos. Sí, el día de hoy justo está llegando nuestro cuarto embarque, justo está llegando nuestro cuarto embarque, ya estamos llegando a la quincena de unidades de estos buses, lo cual para nosotros teníamos programados los 15 primeros buses todavía para el mes de mayo, pero ya el mes de mayo están llegando los buses de mediana y de mayor envergadura para comenzar ya a unir estos sistemas internos que estamos implementando, y esa va a ser nuestra gran fuerza de crecimiento a nivel, como empresa, porque vamos a llevar, digamos, mucho más bienestar a más kilómetros, digamos. Vamos a agarrar unos radios mucho mayores, y vamos a poder incluso comunicar a esas comunidades que están un poco más alejadas, a las ciudades para que la gente no tenga que caminar 12, 14 kilómetros para hacer algo tan básico como ir a la escuela, ¿no?, o como irse a trabajar. Eso es una tontería, pero caminando, porque no hay ningún tipo de transporte. Nosotros solo necesitamos, en realidad, la luz del sol para caminar. Nuestros carros todos tienen paneles, todos tienen rampas para discapacitados, todos son pet-friendly, todos son ecoamigables, todos nuestros conductores también están muy bien educados. Nosotros trabajamos siempre sobre una velocidad media, que es muy por debajo incluso de las velocidades normativas que nos dan las señalizaciones, porque no tenemos que correr, no tenemos que apurarnos para nada. Al contrario, los conductores conversan con las personas y les brindan información local. Eso es lo bonito también, son promotores del turismo local, ¿no? Porque hay conductores, por ejemplo, que tienen familiares que trabajan o que tienen sus negocios también turísticos, restaurantes de la zona, porque nosotros utilizamos a los trabajadores de cada zona en donde vamos a operar. Y eso hace economía circular, como tú bien lo dijiste, Juan José, pero también crea una especie de personalidad local. Entonces, el turista que llega de afuera recibe a una comunidad, a una comunidad y a personas que están educadas para publicitar y para promocionar su localidad, con orgullo, como debe ser. Nosotros nos sentimos orgullosos, ¿no?, de la gastronomía peruana y qué sé yo. Y somos un país tan rico como yo, siempre lo he dicho, yo considero, sin ninguna falta de respeto, pero considero que el Perú es un rey sentado sobre una bolsa de caca encima de una mina de oro, de una mina de diamantes. Si nosotros sacamos esa bolsa de caca, vamos a encontrar maravillas y podríamos hacer una potencia mundial de la noche a la mañana. Pero si no trabajamos las bases como la educación, como la salud, como el bienestar general, por igual, nunca lo vamos a hacer. Y eso no se gana con bonos, no se gana regalando plata. Se gana trabajando, se gana produciendo, se gana haciendo a la gente hacerla útil y que sepan las personas de a pie que están produciendo. Eso le da personalidad, le da seguridad a las personas. Si estamos acostumbrando a la gente a regalarles plata y regalarles plata, nunca vamos a llegar a nada. Simplemente lo único que vamos a recibir es pedido de más plata. ¿Por qué ya no me regalas? ¿Por qué ya no me das? Ese es el gran problema. Es como a tu hijo, es como a tu hijo que le comienzas a dar plata indiscriminadamente y cada vez que llora le das plata para que se calle, va a pasar exactamente lo mismo. Vas a crear a una persona después grande que debería de trabajar para tener sus recursos y te va a seguir pidiendo plata, aun hasta cuando tú no puedas darle. Eso es lo que yo siempre he pensado y sobre eso es lo que trabajamos. Por suerte ahora la adultez un poco que nos da la madurez y la seguridad de decir estas cosas por la experiencia propia que hemos vivido. Entonces, por ahí creo que va el camino, mi querido amigo. Es una importante reflexión que nos comparte Sergio Daliani, un empresario y artista peruano que innova el mercado local con los ecobuses, estos vehículos eléctricos que ofrecen servicios totalmente beneficiarios para la gente, para la población, sembrando valores, para toda la gente que los use. Es un modelo de negocio sumamente ejemplar y también es exitoso porque también está impactando en diversos sectores con muy buena factura. Yo sé que hay muchos distritos que están preguntando por los ecobuses y quieren también implementar una línea de vehículos eléctricos en su distrito, pero sin embargo se encuentran con muchos vacíos en la normativa. En ese sentido también es un llamado a los políticos porque no se establecen patrones, normativas, legislaciones que permitan que estos vehículos también empiecen a usarse y que paulatinamente se vaya dejando de a pocos el parque automotor que intoxica. Esa es la verdad. Además como país tenemos una responsabilidad. Somos un país amazónico. Entonces no solamente depende por nosotros, depende por el planeta. Y en algún momento ahora por ejemplo lo que está sucediendo entre Rusia, Ucrania, lamentablemente en algún momento a nosotros nos van a comenzar a reclamar como país y nuestra imagen se va a comenzar a deteriorar. Entonces ¿por qué no escupirle al mundo, en vez de escupirle noticias sobre la violencia, contaminación, etcétera, ¿por qué no escupirle al mundo noticias bonitas, saludables, agradables y decirle que el Perú es un país maravilloso porque lo es? Y no tengas miedo tú de venir acá porque no te va a pasar nada. Acá vas a encontrar la mejor comida, los mejores lugares, costas, sierras, selva. Tenemos absolutamente todo como para brindar un bufé turístico y económico a los que quieran, a cualquier persona en el mundo. Y eso es lo que tenemos que ofrecer como país. Pero sobre todo tenemos que ofrecer seguridad. Porque nadie va a un país inseguro. Por más hermoso que sea, nadie va a un país inseguro. Entonces creo que nosotros como empresa privada, de la mano con el Estado, tenemos que trabajar juntos para mejorarle y aumentar la calidad de la imagen que tenemos que brindar internamente, porque nosotros tenemos que comenzar a creer en nuestras autoridades. Y nuestras autoridades, para lograr eso, tienen que comenzar a comportarse como autoridades, como autoridades transparentes. Sí, definitivamente ya estamos en un periodo electoral y seguramente empiezan a surgir las promesas. Y a partir de ahí esperemos que las propuestas de los distritos, de todo el Perú, también incluyan una cuota del tema de vehículos eléctricos, el tema del cuidado del medio ambiente, a través de servicios que sean sostenibles y que generen valores. Eso es muy importante y a tener en cuenta, con el periodo electoral que se viene, atención, con esos candidatos también que ofrecen cosas que de pronto en el camino no las van a cumplir. Sin embargo, la empresa privada, la empresa que día a día va trabajando, va sudando la camiseta como Epifanía Transport, y que cada vez más viene diversificando el tema de la introducción de vehículos eléctricos. En ese sentido, por favor, Sergio, cuéntanos un poco, porque hace poco ha llegado un vehículo eléctrico de lujo, y se está usando para, no sé, quinceñeros, patrimonios. Entonces, veo que cada vez más vienes trayendo vehículos, porque yo pensé que eran buses solo para la playa, pero ahora están en el sector agroindustrial, se van a la inmobiliaria. ¿Qué más se viene? Bueno, acabamos de recibir también la semana pasada nuestro Cadillac eléctrico, un carrito de lujo que lo hemos traído para hacer diferentes proyectos piloto en el Centro Histórico, por ejemplo, de Barranco, para que se vaya por la estación del tren, el Parque Barranco, para emular esos años maravillosos y tan culturales de cada, por lo menos en Lima, de cada zona de Lima que tenemos, ¿no? Para el Centro Histórico, por ejemplo, de Lima, ¿no? Por ejemplo, para el Malecón de Miraflores, para el Parque Kenney de Miraflores, para ver este, para que la gente un poco, con una tecnología del futuro, pueda recordar el pasado. Eso es un poco lo que estamos visionando con este tipo de, digamos, de unidades vintage, y también estamos entrando ya a traer las primeras compactadoras eléctricas para hacer un recojo, por ejemplo, y dar servicio de recojo de basura de una manera sostenible, también porque el camino de basura también, pues, más allá de la basura, contamina un montón, y encima de esa basura van y la tiran a un, ¿no?, a un botadero que se va acumulando, se va acumulando, y termina siendo, pues, un foco infeccioso, un foco que expulsa gases, y todas las comunidades alrededor comienzan a quejarse. Ese es el problema que he estado viendo, que he estado viajando por todo el Perú, viendo el gran problema en la basura, por eso es que estamos comenzando a traer las plantas de tratamiento de residuos sólidos sin quemas, ni entierros, con economía circular, 1.500 puestos de trabajo, completamente silencioso, 360, ecoamigable, y encima se industrializa la basura, y una de las cosas más importantes es que procesa el 100% de la basura, incluido el desmonte, no es que solamente agarra la basura útil, no, toda la basura la convierte en productos utilizables, que no solamente sirven para el mercado interno, sino también para la exportación. Encima, en Europa hay países que compran basura, Colombia está comprando basura, imagínate, y nosotros la tenemos acá tirada por todos lados, no sabemos qué hacer con esa llena de moscas, contaminando los ríos, las acequias, que la gente después usa para los regadíos, y encima hasta para su consumo en algunas zonas, por ejemplo, en el norte, ¿no? Entonces, sobre eso, también estamos trabajando duro, y esperamos este año, por lo menos, implantar cuatro de nuestras primeras plantas con tecnología que viene de Europa, tecnología de punta, ¿no? que vienen además con sus propios fondos, no es que las comunidades, además las municipales, tengan que invertir, al contrario, se les va a retribuir, y en una cierta cantidad de años por convenio, toda esa infraestructura, ese polígono industrial, o todo lo que se cree, va a quedar al 100% para la municipalidad, para la comunidad, para que sigan trabajando de una manera sostenible todo este proceso de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, por donde lo veas, es súper beneficioso, entonces, en eso estamos trabajando, y Brasil acaba de firmar por 10 plantas, imagínense, 10 plantas en Brasil, Bolivia ya tiene una de las plantas, ya tiene una de estas plantas, Colombia también tiene, Ecuador, Paraguay también tiene, nosotros ya tenemos que comenzar a pensar en ser un país pionero también, así como lo somos en la gastronomía, en el café, por ejemplo, en el café de altura, por ejemplo, orgánico también, y en otras cosas, en el pisco, etc., también tenemos que pensar en dar esa imagen de país que está conectado con el futuro, y sobre todo con la ecosostenibilidad, porque como bien hemos estado repitiendo, somos un país pulmón del mundo, no es cualquier cosa, tenemos una gran responsabilidad a nivel global, y eso nos hace inmensamente ricos, ¿no? Claro que sí, somos los llamados también a liderar este tipo de innovaciones, interesante proyecto, Sergio, que estás manejando este mega parque industrial que permita tratar los residuos sólidos y generar productos que puedan ser también reutilizados, consumidos, etc., ¿no? Es muy importante, y hacemos un llamado porque este canal se ve en todo el Perú, atención, autoridades, gobiernos regionales, alcaldías, congresistas, la gente que está llamada a hacer la legislación, por favor, hay que regular el tema del transporte de vehículos eléctricos, fomentarlos sobre todo en todos los lugares, por favor, nos queda poco tiempo, Sergio, mando un saludo a toda la gente de Fuego TV, y ¿dónde te pueden ubicar las autoridades, los empresarios que quieran involucrarse en estos proyectos, tanto de vehículos eléctricos como de parque industrial, de residuos sólidos, por favor, ¿dónde te pueden ubicar? Nosotros estamos entrando a condominios, balnearios, grandes clubes, parques, por ejemplo, industriales, zonas de recreo, es decir, estamos tratando de entrar a movilizar a toda la gente, unir comunidades altas, tenemos para esos tipos de vehículos, vehículos menores, vehículos medianos, de mayor envergadura, etc. Bueno, nos pueden mandar un mail a info arroba epifaniatransport.com o entrar a la página web www.ecobusplayasperu.com o epifaniatransport.com En nuestras redes sociales estamos como ecobusplayasperu.com Por ahí nos pueden comunicar, mandar su... Siempre estamos respondiendo a la cantidad de gente que nos está escribiendo y en realidad para todo cualquier proyecto ecoamigable, sostenible, que puedan pensar, nosotros podemos entrar a desarrollar el proyecto sin ningún problema. Claro que sí, Sergio. Muchas gracias por tu participación aquí en el programa Tecnología y Negocios.